Una canción, una ragazza, toda esa idea Le daba mi libro de poesía Tu es pagar mi poca ronda, tanta fantasía Tanto, te hace un lleno que va a tía Una canción, una ragazza, al otro lado adiós Tu a ver siempre, tu a ver siempre, yo Una canción, tutta loro, una loro vita Quella storia loro è mai vita E si brinco, no sa che bene E non si importa, si es di ogni sera E si brinco, si bene brinco E non lo sento, si salva bien Adiós 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 ¡Gracias!